...equipo capaz de replegarse para defender pero salir también organizadamente para atacar con actuaciones individuales porque además supo convivir Gustavo sin la pelota durante mucho tiempo y eso lo sabe que es difícil porque la pelota es lo que estimula sin embargo este equipo estuvo enchufado todo el partido, todos los partidos y ha sacado a Santos de individualidades notables pero que no pudieron expresarse nunca en toda la serie Diego, perdón, a ver, Leandro Castan está hablando No, me encanta la historia de Corinthians Tienen que hacer más, tienen que hacer más que muchos lugares y se van a quitar, y se van a quitar en esto también Historia, ya están en la final Sí, gracias a Dios, se han dado una buena pasita y todos seguimos para a Santos Ahí teníamos la palabra de uno de los marcadores centrales cuando quieren presentamos a la figura, compañeros Destacaba la humildad del grupo de Corinthians para llegar a esta final La figura para nosotros